Hola familia, hola papirrines, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo donde vamos a aprender, mira qué suerte, de dos culturas distintas Por partida doble, porque en el día de hoy vamos a reaccionar a otro vídeo de Chingu Amiga La verdad es que transmite una vibra absolutamente increíble en sus vídeos, en cada uno de sus vídeos te inspira algo, ¿no? Es una personalidad totalmente distinta, ¿no? A por qué no te es muy alegre Pero vamos a ver el vídeo de choques culturales viviendo con mi novio, vamos a ver cómo es esa relación Es de choques culturales de una coreana viviendo con un mexicano y como dice Moni, así vendemos de las dos culturas Lo que no aguanta, el manejo del tiempo ¿Tú me apartaste de mi manejo del tiempo? Yo no te aguanto de tu manejo y de tu... Hola, ¿qué tal de tú? Chingu Amiga, no, tú eres la chingua amiga Oiga, es que mi novio desde hace poco me está diciendo Su, ya no puedo vivir contigo O sea, porque después de venir a mi hermana, me regreso mi hábito de Corea y tenemos mucho choque de cultura Mi hermana también como que está viendo qué está pasando acá Ahí me reconoce que tenemos muchísimas cosas diferentes No sé cómo estamos logrando vivir juntos, Solana, ¿sí? Entonces, con las preguntas de mi hermana y también pregunté a algunos amigos de Instagram Las preguntas de qué choque de cultura tiene yo y mi novio Entonces, a ver si va a querer vivir conmigo Empezamos ¿Empezamos? Aquí tengo, en la casa de tortillas, tengo las preguntas Esas son las preguntas de mi hermana Y aunque no está entendiendo la respuesta, pero después la tengo Está muy serio tu hermana Pregunta número uno, comunicación Es que sí es un tema Es que como hay algunas palabras, me está ocurriendo en coreano Por ejemplo, cuando me enfermo Tengo ahorita todavía me enfermo, un poquito de mi corazón Quiero explicar cómo me duelo No sé cómo lo dice en español Y de repente me pregunta, ¿cómo te durmiste tú? Ah, ¿te durmiste tú? Y yo, mi corazón no está dormido No, 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 no No, 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 no No te digo, oye, pero ¿sí como dormido? No, no, no No, 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 no Mi brazo está dormido y hay hormigas Mi brazo está dormido ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir mi sentimiento Hay una palabra que quiero decir Que sé en coreano, pero no, ni en inglés, ni en español Ok, sí, con sentimientos pasa igual Decirlo con palabras sencillas, está cabrón Por eso compramos el molito Ahí está, lo compramos Para poder describir que estoy feliz y está enojado Las palabras que no entiendo, se pone muy serio y me dice Pero yo creo que con las caras y las expresiones hemos logrado ¿Crees? No sé Estamos sobreviviendo La comunicación por gestión De nuestra relación Hay un chorro de diferencia Sí, sí, sí Vamos a poner esto porque estamos en situación grave Sería, por ejemplo, preguntan ¿Y Sue es católica? ¿Pregunta esto? Sí, pero por curiosidad, pero a la vez como que Oye, entonces Pero soy budista ¿Cómo van a mencionar en tu familia? O sea, mi papá, mi mamá y mis hermanos No Ah, qué bueno Pero sí creo que tengo tías que son así muy Ok, mi familia parece que no quiere hablar de ese tema Para empezar como las 10.000 veces La pareja internacional no es nada común A ellos es muy importante que universidad salió Creo que es lo más importante Y ni modo, como que se suena muy frío Se suena muy feo Que le he dicho a eso primero Pero este es su suspensamiento Entonces no me preguntó La cultura como era que vimos en el otro video, ¿no? Que universidad salió Y ahí teníamos problemas Porque en Corea, universidad público es bueno Pero no puede comparar con los amigos Porque está en México O sea, me preguntan qué universidad salió Y le digo que Qué universidad que está en México Y los padres normalmente no les gusta Que tiene su propio negocio Les gusta más que trabaja una compañía grande Ay, qué miedo ¿Pasa a ver dónde llega tu papá y me diga A ver cuánto ganas al mes? Eso me preguntó Me preguntó mi mamá mil veces Tiene que ganar más que su hija Este es su pensamiento Mi mamá pensó O sea, gane más sin hombre que la mujer Como que A ver, a ver Algo muy Nada serio Porque en Corea tenemos este sentimiento De que todavía muy tradicional Si es novio extrañero No es para casar Y que para casar Estás divirtiendo conmigo Estás jugando Qué bueno Es para un vacío Dentro de mi Pregunta cuánto ganó ¿Tu familia? Nah, jamás ¿No te pregunta cuánto ganó? No ¿No te pregunta ¿De qué universidad salí? No No ¿Y cómo por respeto No se pregunta eso? Sí, me va a preguntar una vez O sea, pero sí te gusta mucho O sea, como que sí Es una mujer especial Básicamente Esa era su pregunta Esa fue su pregunta Oye, pero espera Te lo chisme Como que las primeras veces Que fuiste Dije que iba a Ah, cuando fuimos Primera vez Yo vine Vine a pedir su mano O sea, la familia pensó Que tú venías a Oaxaca A pedir mi mano Como si fuera una tradición Correna Es de Oaxaca Jesús pensaba Que yo voy a ir Para hacer la boda Entonces Estuvo chiste Vamos a ver Lo que no Aguanta Aguanta Perdón Es que había visto Un vídeo Que es buenísimo Que hizo 50 tamales O 100 tamales 5 amigas Para pedirle la mano Al novio O algo así Hay un vídeo, ¿verdad? Es que Es que Es que Es que Es que Es que Yo no lo he visto ¿Un short o así? No, no, un vídeo Me salió el recomendado hace poco O alguien me lo ha recomendado No lo sé Lo tengo Me lo tengo por aquí flotando Es que Vete aquí debajo El manejo del tiempo Tú me ha apartado De mi manejo del tiempo Yo no te aguanto De tu manejo del tiempo Ayer O que no sé Hace poco Fue como que Vamos a tal lugar Y de que Ah, sí, vamos Y ya estaban vestidas Y listas para salir En la puerta Y estaban ¡Claro! ¡Claro! Y yo de que ¿Cómo? O sea Yo ya había medido tu tiempo Pero era que Está tu hermana Es como que Ya regresamos Al tiempo coreano Ya estaba yo acostumbrado A su tiempo Yo quiero salir como A las dos Le digo a la una Que vamos Mi mamá Mi papá Me dice que ¿Vamos? Tú debemos de lo que hacemos Los cuatro persas Tú debemos de levantar Agarra la bolsa Y ya está A ver, tú que no aguantas de mí Tiempo Sí, porque mi primer La apuntó a ligar No sé Pero, oye Oye, oye Fuimos al museo 10 minutos antes Y ya había un vato ahí ¿Te acuerdas? No, no, pensaba otra cosa Ah, sí es cierto No, no, había otro vato Un italiano me pidió Tomar una foto Hacimos amigos Entonces estaban ahí Hablando de que la foto Y todo No, no, no Llegó Y digo ¿Cómo que tú estás hablando Con otra persona? Ya, ya, no Vengé tarde No, no, no Hasta yo me sentí más feliz Porque en Corea Me sentí como que Ahora, ahora, ahora Como que así No hago ahora Pero aquí Aunque hago un poquito Después Nadie me ajustó Pero ahorita Como estoy con mi hermana Otra vez Pues ya, ya Sí, agarrando otra vez Se perdió Se borró todo ese avance La pinta coreana Si yo lo hiciera Estaría todo el día trabajando Y sacrificaría muchas cosas Cosas que yo no quiero hacer Entonces yo sé Que eso en Corea Está muy bien visto Es lo mejor Es lo ideal Pero hay prioridades O sea, primero está tu salud Primero está tu alimentación Primero está tu descanso ¿No? Nunca he pensado Que mi prioridad Es mi salud Tiene la salud Nunca Es que ¡Ey! A ver, ya cambió Tiene la salud Oye, esto no pasa tan seguido Yo casi no tengo razón aquí Es que Siempre pienso Porque si decidimos hacer esto Hasta que logramos esto Mi vida personal Adiós Pero ya Entonces, ya te aguanto Ya te aguanto Lo que no me gusta No me gusta Que tengamos que cocinar Dos comidas diferentes O sea, como que Por ejemplo Suya dice Ay, tengo mucha amor Vamos a comer algo Y yo inmediatamente Digo Ay, vamos a pedir los taquitos Algo Un antojo Algo Y de repente Se está pesado en un topo Y ahí me queda Una botanita Y de repente Chips de camarón ¿No te van a chips de camarón? Sí, pero de repente Queremos hacer lo que yo Estoy acostumbrado Ese es mi punto Pues Tú, tú, tú ¿Qué no te gusta? Estoy pensando Porque no tengo nada Que no me guste Ay, sí Qué bueno No me gusta Que no podemos Ver el mismo programa Porque humor Es muy diferente Contacto físico Cuando salimos Agarramos la mano Y como que Lo abrazamos Y lo besamos Como que Así piquito Y mi hermana Como que Agarrar la mano Ahí está Bien Pero más de cerca Como besito O abrazo afuera Y agarrar la mano Enfrente de los amigos Y luego Bueno, no es contacto físico Pero luego A veces no me invitabas A los eventos A los fiestas Así que Ah, ok Va por ahí No quiero que me vean En público con él Así ¿Eso sentiste? Un tiempo así Al principio Muy al principio Eso se siente bien mal Amigas Incomodar Incomodar a mis amigos Bueno, ahí es diferente Nunca tenía Tenía vergüenza de ti Perfecto Nunca Nunca Acostumbres que te impactan De o de ella El choquecultura es muy fuerte El piso no usa para nada Nada más Usa para pisar Es que yo como y en el piso No vemos en el piso Sí, sí, sí Y mi novio estaba usando Ah, o sea, sí lo haciendo eso Para pisar A ver, yo tengo más Cuando luego sales del baño Todo el piso está mojado Y luego me meto a bañar Y me meto con calcetines Y todo mojado Y luego me meto a bañar Y me meto con calcetines Se siente también bien feo Mojado Hoy, hoy, hoy como que me está invitando Para que cenamos Es como en Corea Si me hace esto Ya vamos a casarnos No sé, güey ¿Cómo que? Te enojaste, te enojaste una vez Me acuerdo De que, a ver ¿Por qué me invitas a un lugar Que no conozco a nadie? No puedo hablar con nadie Estoy ahí callada La verdad Tienes un punto Pero jamás en mi cabeza pensé Que iba a ser un problema Yo Si lo invito a un lugar Que él no conoce a nadie Aquí Lo invito porque eres el protagonista Yo invito para presentarle A toda la persona que importo Si vienes a Corea Lo que voy a hacer Es tengo mis 10 amigas Te voy a presentar Entonces, tú de estas amigas Nunca va a hablar Todo el mundo va a hablar contigo ¿En serio? Pregúntales, pues Sí, claro Porque eres el protagonista Qué interesante No te voy a dejar que esté sola Eso no creo que pase aquí Jamás lo he dicho No, no pasa No pasa Ay, mi amor Perdóname, mi amor En tu cumpleaños Me invitaste Estaba No, ahí Sí, aquí No pasa igual No O sea, yo creo que esa Yo le llamo disciplina Yo creo que es algo Que me gusta mucho ¿Me gusta? Como que te pones una meta Y ya de ahí Es como que ese compromiso diario Y no se pierde En cambio aquí es mucho de que Ah, sí, este No sé Voy a hacer esto Y nunca El relajo Yo creo que lo que me gusta De luego Y creo que de todo Claro que me enamoré de México Que se pone prioridad Otra cosa Dicen mucho en Corea De que Si yo digo Estoy muy cansada Y dice Todo el mundo está cansada Todo el mundo vive cansados Así es la respuesta Pero aquí Lo de Diego me dice Que Si estás cansado Tu salud es primero Es tu salud Cuando estoy muy muy agotada No puedo hacer nada Estoy muy triste Llorando en la cama Y aquí me dice Como que de repente Me cambia el chip Ah, ok Mi salud es primero Entonces Si, tienes derecho A estar cansada Exacto Y ya también tengo derecho De estar cansada Entonces eso Me hace vivir Mucho más feliz Pero eso tenía que hacer En cualquier país Mira, mira, mira ¿Por qué peleamos? Ah, ¿por qué peleamos? Dices cosas en coreano Para que no se enteren Eso me beneficio Ya sea con su mamá Con su hermano Con su amiga Y de repente Escucho Y luego Y yo Ya están hablando de mí Eso no hemos peleado Pero yo sí he sentido Al principio Un texto Los coreanos Les importa mucho De mensaje Mucho de contacto Y como escribirme Diario Y dice ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Como que reportar Lo que estás haciendo Significa Tanto me ama Tanto está pensando en mí Entonces es algo Muy 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 importante Al principio Yo le marqué Porque es hora de comida Le marco No me contesto Y yo Me sentí mucho Pero yo pensaba Que no me querías Por eso peleamos Pero es mi costumbre Costumbre de Corea Me dio cuenta Que aquí se llama Toxicidad Mira La comida Yo tengo como sorprendido Mucho Porque de repente Me dice Que tenemos la cena Y me dice ¿A qué horas? Pues a las 8 A las 8 cena Y sabes qué Lo peor Fuimos a las 8 Y empezó a cenar A las 6, 9 Y yo Oye ¿Sabes cómo batalló Mi mamá? Fuiimos a Oaxaca Nos invitó como a las 9 Y cuando vimos La hora decimos Manos Pero aguantamos Aguantamos Para que no te cuentes Y llegamos Y empezamos a cenar Como a las 11 Mi mamá estaba Palillos Salga El arroz Es lo único Que podemos Como que comer Igual Pero no Porque es diferente Pero ustedes Tienen arroz mexicano No ya sé Aprendí Se come Tortilla Y en el tortilla Pone arroz ¿Arroz y tortilla? Claro que sí Con frijolitos Está muy interesante Nuevo nada más En la mañana Pero sopa no Casi no desayunamos Sopa ¿Quiénes señor Sopita con mol? Un crudo Un crudo Un crudo Un crudo Así como que Después de la cruda Desayunas Una sopita caliente Y comimos Una sopa coreana Y de repente Ah, hubiera sido padre Con mi mamá Hábito de parejas Ok, la celebración 100 días Un año Ah, yo sé Ok, el aniversario Ya hemos dicho Mil veces Entonces pasamos En Corea Que celebras Son muchos aniversarios Y aquí no creo Creo que Otro hábito De pareja ¿Cómo demostrar? Es que tiene que Ah, sí, totalmente Porque en Corea Les dije Creo que mil veces Es mucho de legal De regalo y de dinero Es mucho de legal Y dinero Y el mensaje Creo que va a poder Interprepar Interpretar De que Sucomprate tu bolsa No creo que es esto Si no Lo que pensamos De que Es importante Que mi novio Trabajó Tanto Y este trabajo Se convirtió A una Un regalo Un regalo Y O sea que si regalan Algo más caro Significa que la quieres más Y me dio esto Aquí es como que Más tiempo calidad conmigo Y ahí es como que Mejor No pude tener tiempo Calidad contigo Porque si no Me corre Pero déjame trabajar Y ahí me doy esto Si No me hiciste nada ¿Qué contrastes? Yo pensaba que no me amas No sé Te escribía cosas Una carta o algo ¿No te acuerdas? No Si Que muy Y yo no me escribía Te acuerdas O sea yo siento que somos más Como de sentimiento Pero sabes que Lo que me conquistó Concretaste creo que Es el tiempo de calidad Ahí está Ahí está Y ahí está Y ahí hablamos mucho Como que este es lo que me llena Sí Porque este tiempo de calidad No me lo esperé Nunca Porque nunca he tenido O que ningún Ningún novio coreano Que he tenido No me ha dado Tiempo de calidad Y de hecho tú de repente Me acuerdo que luego comentabas De que oye Si tú estás enfermo Y tienes que ir a trabajar Ah pues va a trabajar Y déjame Mira Yo tenía COVID Y yo tenía COVID Él tenía que regresar a Monterrey Cuando yo me sentí Que tengo algo Le dije que Oye tú regresas Pero fíjense las palabras Yo no quiero Cargar el conocimiento De que te estoy parando Tu vida Por mi enfermedad O sea yo cuando lo escuché La primera vez fue como que Me paré en seco De que jamás me imaginé Que alguien me fuera a decir eso Era una estación seria Decir oye No, no, no Es que es más inteligente Más prudente Que tú trabajes Avanzas en tu vida Yo ya caí Soldado avanza Yo ya caí Esa es la cosa Como que no estamos Acostumbrados A tener esta calidad En Corea es muy común De que aunque yo Me enfermo mucho Tú avanzas Porque Yo no soy Suficiente valioso Para detener Si detenes Entonces yo tengo 12 cargas a mí Ok soy una basura Porque me enfermé Y no estoy avanzando En mi vida Y aparte Te detuve O sea Y aparte El mismo contexto De no renuncies A tus cosas por mí Eso sí Y me has dicho Me voy a enojar Si yo sé Que tú renuncias a algo Por mí En vez de que sea positivo De que renunciaste Para estar conmigo Me voy a enojar Porque sé que tienes Es algo más que hacer Una cosa Para darme ese tiempo Nunca he recibido En mi vida Este tiempo Y está muy bonito Está muy bonito Ok todavía me siento Un poquito Un poco Pero para quitar Este pensamiento Me voy a tardar Un poquito Pero si puedo Puedo quitar Este sentimiento Uf Puedes ser muy 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 feliz Muy bien Muy bien A ver Entonces aquí Terminamos Que estamos felices ¿Vas a querer Vivir conmigo otra vez? Sí Aprendimos un poco más Si quieres Partenos Por favor Comentanos Y comentanos Que quieres saber También Pero está bien Muy divertido Entonces Muchas muchas gracias Y nos vemos En el otro video Gracias Es que yo lo veo De la siguiente manera Aunque nosotros Vosotros que me estéis viendo Y nosotros estemos No sé Al otro lado del mundo A 11.000-12.000 kilómetros Y digas México también De Corea Está a 11.000-12.000 No lo sé Pero como que están Muy separados En culturas totalmente opuestas Nosotros tenemos Mucho más que ver Obviamente Por temas En la historia Por todo Pero aunque no eso O sea Simplemente ya compartimos El idioma Y creo que eso Nos ayuda mucho Pero es que lo veo Tan diferente Hay cosas Que a mí me parecen Tan Tan antiguas Tan fuertes Por un lado Y tan raras Por otro Sí, es verdad Anteponer El trabajo A todo O sea Trabajo, trabajo Da igual que estés enferma Que no sé qué Trabajo, trabajo A salud O sea Partimos de esa base De la salud O sea Es algo Bastante fuerte Y luego Claro Trabajo mucho Tengo mucho dinero No te he dedicado tiempo Pero te compro Algo caro Porque he generado dinero No sé Es algo como muy frío ¿No? Una sociedad En base al trabajo Y el dinero En base Número uno O sea Superfrío Número dos Que es Como No sé cómo decirlo En base a la apariencia Todo es Donde trabajas Sí Donde trabajas Cuánto ganas Yo creo que aquí Cuando presentas a alguien Es Hombre Pues pregunta Dónde trabaja O lo que sea Por mera curiosidad Sí A mí se dedica Pero es mera curiosidad Eso es Pero la madre de Rodrigo Le preguntó si la quería Y el otro De qué universidad venía O sea Fíjate Cuánto ganas al mes Cuánto gana al mes Y en qué universidad Estudiado Y los padres de Rodrigo No me han preguntado Cuánto gana al chingu O sea Porque tu cultura No te hace esa pregunta Es una cultura Mucho más cálida Mucho más latina Mucho más No sé Distinta Distinta Pero sí Se me hacen muy raro Tienen puntos ya De entendimiento Y La chinguya es más mexicana Que muchos mexicanos Sí Pero el hecho De que su hermana vaya Te recuerda cosas Exacto Que esos hábitos Que igual te habías quitado Que vuelves a tener Exacto Como la Pum A la una A la una Se acabó Hay que ser puntual Y constante De ahorita no A mí no me gustan los ahorita Yo soy bien puntual A mí no soy Así que nada Familia Escribe aquí abajo Que te parece Que he hecho Que son los que más Te llaman la atención Nos encanta Leeros aquí abajo En comentarios Además de que nos recomendéis Algún otro vídeo nuevo Ya sea de chinguamiba O de por cierto Si de los tamales Esquíbelo aquí abajo En comentarios Si estoy en lo cierto Nada más Que paséis Excelente día Y nos vemos mañana En un vídeo nuevo Adiós familia Adiós papirrines Chau 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 Chau